América visitará al Pereira este sábado 30 de septiembre en el estadio Hernán Ramírez Villega por la fecha 15 de la Liga B-Play. El jueves Carlota llega a este compromiso con un buen nivel pues ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos. En la tabla suma 26 puntos donde tiene una mínima diferencia con Águilas Doradas que es el actual líder de la competencia. Además acumula 27 goles a favor y solo 14 en contra. Por otro lado Pereira es antepenúltimo en la tabla y ha sumado 12 puntos. Ha recibido 17 goles y tiene 12 a favor. Perdió 3 de sus últimos 5 partidos y en este semestre no le ha ido muy bien de local pues en solo 2 partidos de 6 que ha jugado en casa logró el triunfo. El último partido entre América y Pereira fue el 24 de abril en el estadio Pascual Guerrero donde los Escarlatas ganaron 2-1 con goles de Andrés Sarmiento y Adrián Ramos mientras que Carlos Ramírez anotó el gol del descuento. Tras haber mostrado una impecable filosofía de juego en el 4-1 ante Nacional y donde el segundo gol llegó tras 36 toques. Se espera que América salga desde el primer minuto con la misma actitud y logre traerse los 3 puntos a casa.